Aquí estamos en comunicación con Carlitos Raimundi, nuestro columnista desde hace varios años, un lujo, el Nene Ábalos y Julio Rudman te saludan. ¿Cómo estás, Carlitos? Bueno, ¿cómo están? Un gusto, como siempre. Bien, en realidad comento brevemente ayer sobre el final del día de un día muy especial, además, con los anuncios de tarifas, con las movilizaciones en defensa de los puestos de trabajo y con algunas declaraciones que son realmente provocaciones de funcionarios. Se conoció un tuit de Sabatella que hoy se ha transformado, me dicen los que saben de tecnología, en Trending Topic, que es lo más visto a nivel mundial, que dice simplemente vuelve. Y me acordé, Carlos, de una reflexión tuya, la vez anterior de tu salida en el programa, de para qué y por qué debe reaparecer, si es que reaparece, Cristina Fernández. Así que nos gustaría una reflexión, después de esta semana, que se siguen sumando malas noticias para la sociedad argentina. Sí, porque yo creo, Julio, y esto es una, si vos querés, intuición, deducción, no es producto de que yo tenga ninguna información calificada. Pero me parece que hay personas que han demostrado a lo largo de su vida una visión, una mirada, que va más allá del día a día. Y esto es lo que representó en su momento Néstor Kirchner, aún, lo digo con toda humildad, para quienes no le dimos esa dimensión en ese momento, como yo, digamos, y Cristina Fernández de Kirchner. Esto, ¿cómo se traduce al día de hoy? A que yo creo que hay una inmensa mayoría de dirigentes, y no me refiero al macrismo, porque el macrismo es la expresión política del gobierno empresario, digamos, no me refiero a ello, sino a los dirigentes políticos y sindicales, que en su momento, inclusive, estuvieron, integraron, acompañaron al Frente para la Victoria, y que hoy se están moviendo desde una mirada absolutamente coyuntural, cortoplacista, corta de mira, completamente mezquina, y súper estructural. Es decir, hay algunos dirigentes que están discutiendo el cierre de listas en el Partido Justicialista. Hay otros dirigentes que están discutiendo si a fin de mes pueden pagar los salarios, que lo podrán pagar a fin de mes, y ya a fin del otro mes van a pagar menos, y al fin del otro mes ya van a pagar menos o nada por el endeudamiento de la Argentina, porque los dólares no van a venir para resolver el problema interno. Y hay dirigentes sindicales que están haciendo la vista gorda a los despidos, que por conseguir la devolución de alguna parte de la cuota de obras sociales que les correspondería, van a hacer también la vista gorda a las paritarias, a los indicadores de las paritarias, y van a permitir la suba de los alimentos, la suba de las tarifas, la suba del transporte, todo que es merma del salario, pero con tal de que ellos puedan mantener su condición de dirigentes. Y en el otro plano, digamos, en el plano de la realidad cotidiana, no superestructural, ni sindical ni política, sino de la realidad cotidiana, está el hombre y la mujer de la calle, el hombre y la mujer de a pie, que le llega la tarifa, que le cierran el taller, que cada vez le entra menos gente al comercio, y por lo tanto, ahí no hay especulación, ahí no interesa quién va a integrar la Comisión de Poderes del PJ para aprobar las listas, ni cuánto dinero va a tener Moyano para la obra social. Ahí lo que interesa es que si mañana trabajo o no trabajo, si mañana como o no come mi familia. Quiere decir que va a cundir, pero sin duda lo digo, por el peso específico de las circunstancias, y porque además lo hemos vivido más de una vez, y más de dos veces, y más de tres veces, va a cundir en la Argentina un clima de malestar social y de malestar general, que va a ser gravísimo. Entonces eso, o lo gana alguna figura de la antipolítica, o lo gana el trotskismo, o lo conduce Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, yo creo que la plaza del otro día, con esa inmensidad que tuvo, la marcha, me refiero, porque desbordó la plaza, la marcha del 24 de marzo, está demostrando que por abajo pasan cosas. Y que esas cosas que pasan por abajo, y que no especulan con ninguna superestructura, con ninguna dádiva, con ninguna prebenda de hoy para mañana, lo va a conducir Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que ese es el sentido de por qué se expande tanto la consigna de que vuelve. Bueno, clarísimo. Más claro que la semana pasada todavía, porque esta vez, la semana pasada la tocaste como al pasar, y esta vez es específico, porque, bueno, vale la pena además, porque estamos en un medio de comunicación informar, que hay declaraciones de Máximo Kirchner confirmando que Cristina se presenta el 13 ante el juez Bonadio, tal como fue citada oportunamente, o inoportunamente, pero no importa, pero fue citada. Sí. Ahora, te digo una cosa, Julio. Yo creo que ahora la pelota está del otro lado. Yo no sé si no van a levantar o posponer esa audiencia, ¿no? Bueno, sí, sí, es una posibilidad cada vez más clara ante la posibilidad de tener una manifestación multitudinaria, ¿no? Así es. Entre otras cosas. Un gran abrazo, Carlos. Bueno, igualmente. Carlos Raimundi, nuestro columnista desde hace varios años, un orgullo para nosotros.